¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el Rey! Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Él es tu Rey, no es todo, Él es tu Rey, no hay nadie como Él, que viva Cristo, 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 El Espíritu Santo en este momento Como al vientre va viva, pesando mi amigo Lo llevo de bajo, firme, con firme, se va ardiendo El Espíritu Santo en este momento En el que yo confío en Cristo, en el que yo confío en Cristo En el que yo confío en Cristo, en el que es el pueblo de Dios Entiendo tu poder, en el que es el pueblo de Dios Entiendo tu poder, el poder está aquí El poder está aquí Que me llene, que me llene, que me llene Que me llene, que me llene, que me llene Y este Cristo la ponió Y este Cristo la ponió Porque fuerte me sacó Se mueve la mano de Dios Su palabra viva Se mueve la mano de Dios Dios es un palabra activa, se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve, el Espíritu de Dios se mueve, con poder, con poder, con poder, con poder. Se mueve la mano de Dios, la poderita va a descender Cuando le alabamos, la poderita va a descender Cuando le alabamos, la alabanza va a poder La alabanza va a poder, la alabanza va a poder Por esto le alabamos La vida, la paz, la presencia del Señor La vida, la paz, la presencia del Señor Danza, danza, danza como también Así, 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 así de alabamos Con mucha alegría y gozo 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 Guitarreros y gloria al Señor Que darán dos oportunidades más Nuestros hermanos van a entonar las alabanzas que ellos Que estén entonando Amén, gloria al Señor Alaben y glorifiquen al Señor hermano Mientras nuestros hermanos cantan Que usted glorifique al Señor ahí en su lugar Gloria a Dios, aleluya Amén, Dios les bendiga Amados hermanos Ánimo hermano Ánimo, ¿vos están contentos? Verdad, yo creo que sí, verdad Yo estoy lleno de contentos, verdad De comida no, pero de contentos sí estoy lleno De comida me faltó un poquito Amén Un rato voy a comer y todo está Bien hermano, Dios les bendiga Y ánimo hermano Vamos a empezar entonando una alabanza Para la gloria del Señor, verdad Gloria a Dios Quiero entonarle esa que dice Nunca se te ocurra Darte por vencido, verdad O por vencida, prima, verdad Ánimo, prima, ánimo Amén, dice así Nunca se te ocurra Darte por vencido Sé que a ti te pasa Lo que me pasó Hermano, no llores Ni te desanimes Que resistir al diablo Es dar alegro a Dios Sería tan fácil Olvidar con todo Darte media fuerza Porque al diablo es fin y cero Cobarde Pero no hagas caso Tú sigue adelante Tú sigue adelante Que crees que sufriste Tú saltaste Y canté Hace lo que yo hice Cuando tuve triste Tiene melodía Me posee su piel Y le pedí llorando Dame fortaleza Por el río alto Y él es tan bueno Me tendió En su mano Nunca se te ocurra Darte por vencido Darte por vencido Que de tus problemas Dios tiene control Hermano, no llores Ni te desanimes Que resistir al diablo Es dar alegro a Dios Sería tan fácil Olvidar con todo Darte media fuerza Voltearte la espalda Y ser Cobarde Pero no hagas caso Tú sigue adelante Que con Jesucristo Pusas atrás De un grande Alguien lo que yo hice Cuando tuve triste Vine de rodillas Me puse su piel Y le pedí Y llorando Dame fortaleza A pedérgulo alto Y él es tan bueno Me tendió Su mano Nunca se te ocurra Darte por vencido Amén Para atrás nada Sino para adelante Todo La gloria Al Señor Santo es su nombre Amén 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 Amén